Voy a entonces, estaba anunciando un tema que me parece que puede ser interesante, que es el tema vinculado a la participación y al delito culposo. Yo recién decía que no podría haber participación en el delito culposo, pero tengo que hacer algunas aclaraciones, ya que es un tema que realmente merece una aclaración. En nuestra Constitución se dice, la Constitución Nacional dice, que la pena es personal. Quiere decir que cada uno asume las consecuencias de sus propios hechos y la pena no puede trasladarse a terceros. Quiere decir que cada uno es responsable de lo que hace. Y nuestro sistema concreto del Código Penal establece que los delitos culpables son delitos perfectamente identificados, digo perfectamente, casi perfectamente, porque hay algunas situaciones en que hay necesidad de analizarlo con un poco más de profundidad. Pero por lo general, siguiendo el ejemplo del homicidio culposo, el Código dice, el que por imprudencia, por negligencia, por impericia, por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, provoca a alguien la muerte. Entonces, está pensado el Código en un autor. El que por imprudencia, el que, un autor. Así como el 79 dice, el que matare a otro, acá dice, el que por imprudencia, negligencia, etc. Cuando se trata de matar a otro dolosamente, es evidente que alguien puede colaborar en un plan. Así como recién hablaba el presidente Kennedy, la verdad histórica no se conoció muy bien, se pensó que era un solo francotirador y que no había un complot para matarlo a Kennedy. Pero podemos pensar en que efectivamente alguien le ha colaborado con este hombre o dándole acceso a la terraza, al departamento en que se encontraba, o dándole el arma, en fin. Entonces, si alguien colabora en un asesinato de este tipo doloso, será responsable a título de partícipe con la pena correspondiente. En el caso del delito culposo, no se pueden extender los principios de la participación criminal porque suponen que existe una, justamente, convergencia subjetiva entre el autor y el partícipe. De manera tal que en el sistema penal argentino solamente se puede castigar al autor del delito culposo. Y no se puede castigar a alguien que haya hecho un aporte que no sea decisivo. Para darle un ejemplo, y quizás sea más ilustrativo. Supongamos, y es un ejemplo que ha dado lugar a una decisión jurisprudencial y después se ha repetido porque es ilustrativo. Supongamos un teatro como el Teatro Colón de Buenos Aires, que tiene una temporada de ópera. Y en el Teatro Colón, en el transcurso de la representación de una ópera, los asistentes, se trata de una función, por lo general, formal, a veces de gala, dejan su abrigo en el invierno en el guardarropa. Y los empleados del guardarropa toman el abrigo, lo ponen en una percha, le ponen su número y le dan un número a la persona que dejó el abrigo. Cuando los empleados, que ya escucharon muchas veces la ópera, escuchan que va terminando la función, entonces se apresuran a programar la devolución de los abrigos. En uno de los abrigos, el dueño del abrigo, ha dejado un revólver cargado en el bolsillo de su sobre todo. Cuando la empleada del guardarropa saca la percha con el abrigo, lo pone sobre el mostrador y se desliza el revólver y queda a la vista. Entonces, un empleado que llegó después, ve ese revólver y creyendo que el revólver está descargado, que es un revólver de juguete, toma el revólver, lo acciona, sale un disparo y lastima o mata a un compañero o a alguien. Entonces, ¿quién es el responsable de ese hecho? Que no es un hecho doloso porque no se quiso el homicidio. El homicidio ocurrió por imprudencia, por negligencia, por impericia, etc. Entonces, ¿quién es el responsable? Desde el punto de vista de la intervención física, tendríamos el individuo que llevaba el revólver en el abrigo. Tenía que haber tenido cuidado. Primero, no llevaba el revólver. Después, no llevaba lo cargado y pronto a disparar. Y después, no advertirle a nadie que ese revólver estaba así y que podía ser accionado. Quiere decir que habría alguien, el dueño del revólver, que tendría intervención en el hecho. La chica, la empleada del guardarropa, que sacó el abrigo, lo dejó sobre la mesa, vio que se deslizaba el revólver, también ha hecho una intervención porque tendría que haber tomado alguna medida para que ese revólver quedara en custodia y que nadie sufriera por lo menos un accidente con respecto al revólver. Y en último caso, el que tomó el revólver y disparó, también hizo un aporte causal al hecho. O sea, hay tres aportes. ¿Quién es responsable penalmente? Si fuese un hecho doloso, si se hubiese programado todo esto para matar a alguien, obviamente los tres serían responsables porque habría un autor que es el que disparó y habría los otros que han hecho una cooperación en el sentido de llevar el revólver, dejarlo a la vista, etc. Pero en materia culposa, no puede haber responsabilidad más que para el autor. O sea, el autor en este caso es el que tomó el revólver, oprimió el gatillo, apuntó y disparó. El único autor del hecho punible porque los principios de la participación criminal no se extienden entonces a los hechos culposos. Son solamente para los hechos dolosos. Bueno, el programa pide también que uno explique los criterios que se siguen para conceptualizar al autor. Nuestro código no dice nada, obviamente.